A ver, ¿ya está? ¡Cargando! ¡Bien! A ver... Está cargándose, ¿eh? Very nice funky versus mami Ok, ¿se nota raro? ¿se nota raro? Ok, bueno pues gente, el día de hoy vamos a estar jugando un nuevo juego de FNF Pues el día de hoy vamos a jugar contra Mami, no sé quién será No tengo idea de cómo va el lore de FNF, ni siquiera sé cómo van los personajes Pero, algo así, estoy seguro de que este canal no se va a quedar sin grabar videos de FNF Por lo que el día de hoy vamos a traer el segundo video al canal sobre FNF En tanto ya, conmigo ya vamos a empezar este video Y vamos a ver qué tal nos va en este nuevo FNF que he visto por Game Banana Esto lo he visto de manera random, así que vamos a ver qué cosa nos pasa el día de hoy Y ya presioné algo que no debía Vamos a darle a Story Mode, a ver qué tal Y tenemos el Tutorial Ok, 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 ok Tenemos Tutorial, vamos a Free Play entonces Y acá tenemos las canciones, perfecto Vamos con la primera, ¿en Hard o Normal? Primero Normal, porque después no lo puedo completar ¡No hay huevos! Si, si era en Hard, si era en Hard Ok, la música está bien ¿Me gusta? Un poco, espero que no tenga copyright Perdón si no hablo, es que me concentro y pues, o sea, es concentrarse en las teclitas Yo tengo que ver las teclas y luego las flechas No sé cuánto vamos No sé cuánto vamos Dale con todo, yo puedo Peray, me di mal ¿Y así? Oh, está buena Yo te dio cinco balas Es porque tú me colocabas ahí barreras que no me dejaban ver Me ha gustado la canción Para un inicio, sí, me ha gustado la canción Y bastante Ahora, vamos con el siguiente que sería Romanize Perdóname mi inglés A ver Yo me imagino que eso va a estar más complicado Supongo Ok, no veo ni siquiera las flechas No Casi servía Está bien, bien Caray, no vi Me trabé, me trabé, me trabé, me trabé Me trabé, me trabé, horrible A su madre Voy a estar atento Voy a estar atento Ay, qué bonito Tomáre Tomáre Está bien Está potente O sea, hace tiempo que no toco FNF Tomáre, presiono otra tecla La que no debería Ay, no No, no puedo yo con tantas flechas O sea, sí puedo Pero, o sea, tengo que concentrarme bien Bien ¿Qué está? ¿Ya? 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 ¿Acabamos? ¡Epa! La canción no estaba muy buena Me ha gustado también esta canción La segunda que estamos viendo Y ya tenemos aquí Salvación Ok Por la cara que veo, pues, entonces Debe estar un poco complicada Aún más de las anteriores Ya con solo 8 minutos de video, pues Estamos completando ya todo el juego Ok, está fuerte Va a estar fuerte ¡Hola, no, 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 no ¡Ja, ja, 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 ja! T Spaßando ¡Corre, ja, ja, ja! Of course ¿Qué pasó, amigo? Ay, no, 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 voy a perder, voy a perder No, no, ya perdí, ya perdí No, no, es que yo no puedo Yo no puedo con rapidez, yo no puedo, yo no puedo Yo no puedo con rapidez Ay, su madre Ay, Dios Ay, no puede ser No, Dios, niño, no sé Por qué no pierdo ese rato Ayúdame el perreo No Sabzen No Sabzen No Sabzen ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!